¿Qué es la primera red de negocios virtual correspondiente a Leyes del Pacífico y Canadá? Ha sido una experiencia muy gratificante para nosotros, ya que nos ayudó a potenciar nuestras exportaciones de granos andinos derivados y derivados, maíz y menetas peruanas. Las expectativas de negocios que hemos tenido han sido muy buenas, ya que actualmente tenemos negocios ya conversados e inclusive ya hemos enviado muestras a Canadá, a Colombia, a Chile y demás países por potencia de desarrollo.